Hoy lo decía, uno de los sueños concretados y además el hecho de hoy ponerla nuevamente en funcionamiento con todas estas mejoras y acompañado de toda esta gente, me parece que es un logro colectivo. Este es un logro de Fraiventos. Hoy podemos decir que cada vez más la ciudad comienza a recibir a los turistas y a la gente que nos visita de otra manera. Y en eso estamos muy orgullosos, orgullosos con el equipo de gestión nuestro, con los funcionarios que le ponen un cariño bárbaro a lo que hace, pero también con la respuesta de la gente. Porque acá hay privados y ponen un entusiasmo y unas ganas al igual que nosotros. Entonces ese es el camino, no hay otro. Usted decía que se hizo una inversión, se apotó en los sueños. ¿Lo más grande es la batería de baño nuevo? La batería de baño, bueno, batería de baño, accesibilidad por calle Blanes, la puerta eléctrica, corrediza, lo amampara para protección de los vientos, el reloj, la oficina de turismo. Es decir, cuando uno, accesibilidad en los baños que antes no había, bueno, cafetería en manos de privado, nuevos servicios financieros, cajero automático. Tenemos un montón de cosas. O sea, vamos a cambiar la cartelería para mejorar también los aspectos visuales, la cartelería de cada, en conjunto con los privados, con las empresas que están acá, en acuerdo con eso. Entonces, estamos todos muy entusiasmados para que este sea un lugar agradable, acogedor, porque es la primera impresión, en definitiva, que recibe el visitante cuando viene a prever. Gracias. 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 Gracias.